que me parece repugnante lo que hizo el presidente, repugnante porque no puede ser que todos pasamos los cumpleaños solos porque no permitía y nos decía y nosotros hacíamos caso solos y solas hasta nuestros hijos y nuestras hijitas y nuestros nietitos las que tienen nietos sin sus abuelos, sin nadie porque el presidente pedía que no hagamos fiestas y él se mandó una para la funger se me dan de grandulona y no solamente la fiesta sino que todos sin barbijo entonces bueno, parece lo oscura hacer lo que yo digo pero no lo que yo hago yo no me conformo con que me diga que es un error yo me sentí burrada cuando escuché eso sentí que se burló de nosotros mal que le pesa señor presidente